ah en la calle nada yo venía por la calle en una bomba en un saquito y eso no fue nada policía y a donde fue que te la llevaste la bomba de donde a esa jefe para allá para el río que no había una casa abandonada que no sirve no te acostumbrabas entonces llevaste las cosas de las viviendas no, no te pasa entonces por que estas preso aquí no, por que me trajeron mi jefe ahora estas preso otras veces claro cual es tu nombre? joan yo a quien nuestra policía nacional ha preso a un hombre de 23 años por robo de una bomba de agua se trata de joan miguel contreras alia ojo de maco de 29 años quien reside en el sector santa ana aquí en san francisco de macorris de acuerdo al informe contreras alia ojo de maco fue apresado por miembro de nuestra institución del orden tras ocupársele un saco conteniendo en su interior una bomba de agua quien este al ser cuestionado manifestó haberla sustraído del interior de una casa que según él se encuentra deshabitada por lo que este será enviado ante el ministerio público que diciendo a nosotros no 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 ni CC por Antarctica Films Argentina